Cuando llegó el ordenanza a realizar sus labores, encontró las puertas violentadas y en su interior hacía falta una computadora. Forcejearon el archivador, entre otras cosas. Supuestamente los ladrones se metieron por el techo. Al momento que abrí la puerta, vi que el techo estaba roto, ¿verdad? Y las ventanas habían sido abiertas ahí, quebradas, abiertas ahí. Y vi que no estaba la computadora, los archivos estaban abiertos y ahí les avisé a los demás compañeros para que hicieran presente ahí, para que, sí, se le avisó al diputado ahí para que hubiera sabedor del asunto, ¿verdad? Es la primera vez que se meten a las oficinas de esa sede y aún se especula si fue mandado por alguien de algún partido o simplemente son rateros que deambulan en la cabecera departamental, dijo un directivo de Gana. Y la verdad es que han hecho daño. Han hecho daño a la infraestructura de la sede. Entraron a las oficinas, se llevaron una computadora y otras cosas más. No sabemos qué más se han llevado porque ahorita la policía nos ha pedido que no entremos y que no toquemos nada porque van a hacer la investigación. Pero de hecho, pues esto lo denunciamos claramente, que estas cosas las hacen quizás o políticamente como en contra del partido. El empleado Ordenanza y una de las secretarias cuentan cómo encontraron las instalaciones cuando llegaron a trabajar. La policía aún no tiene resultados de la investigación, mucho menos capturas. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.